Vamos a ponernos en contacto con Jordán Galichio para hablar un poquito de deportes y de esta Copa América. Él es periodista deportivo, lo vemos siempre en Taze Sports con sus coberturas y está hoy con nosotros en Hora 15. Hola Jordán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo anda la mesa? Bien, bien, bien. Todo bien. Aquí Matías Urtaki y Javier Pensic te saludamos y te damos la bienvenida en Hora 15. Gracias. Abrazo grande. Bueno, gracias por invitarme, Matías. Lo mismo para Javier. Y bueno, para hablar de lo que ha sido este comienzo de la Copa América, parece que es un comienzo interesante del equipo argentino. Sí, para comenzar por ahí, ¿cómo viste a la selección? La verdad que creo que fue satisfactorio porque le venía costando, sobre todo en los comienzos de los tres torneos grandes que ha jugado la selección argentina con Scaloni, aquella primera incursión de lo que fue la Copa América del 2019 y después lo del 2021 y el Mundial, bueno, habían tenido reveses, ¿no? Ni que hablar en el Mundial con Arabia Saudita. El rival de ayer era un rival complejo en la previa porque Canadá es un equipo en crecimiento, con muchos jugadores que demostraron estar a la altura, muchos jugadores que juegan en días importantes de Europa. ¿Subestimamos un poco a Canadá, Jordán? Quizás el común denominador de la gente, ¿no? Yo estoy convencido que el cuerpo técnico del seleccionado argentino y los propios jugadores no. ¿Por qué? Porque enfrentar a la selección argentina campeona del mundo es una motivación éxora para cualquier equipo. Y creo que Canadá tiene características interesantes, jugadores muy físicos, pero también con buena técnica. Y es una selección que viene con un nuevo entrenador que le está también tratando de dar una identidad de juego. Es verdad. Hace poco que está el entrenador de Canadá. ¿38 días, más o menos? Sí, sí. Exactamente. March que llegó. Él venía trabajando en todo lo que tiene que ver con la estructura de estas... Que hay tres o cuatro clubes de esta bebida energizante. Bueno, había estado en Nueva York, había estado en Alemania, en Leipzig y también en Austria. Y bueno, le dio una identidad a un equipo que ya le viene peleando y le viene debatiendo a México el segundo lugar de la CONCACAF. Es verdad que no es fácil desbarrancar a México por toda la historia que tiene atrás. Yo creo que hoy Estados Unidos es el mejor equipo de CONCACAF. Lo ha demostrado con la inversión en su liga propia, pero también con muchos jugadores jugando en buenos equipos. Y bueno, con ese contexto debutó Argentina con algunos jugadores que no llegaban al 100%. De hecho, bueno, Enzo Fernández no fue titular y no tuvo minutos. Y terminó construyendo una buena victoria el equipo de Scaloni, que por momentos tuvo un rival inesperado, que fue el campo de juego. Me llamó mucho la atención, ustedes también lo deben haber escuchado en el pospartido, una animidad. Todos los jugadores que hablaron hicieron hincapié al mal estado del campo de juego, que había tenido un partido casi 72 horas antes, con lo que tiene que ver con el equipo que juega de local, el Atlanta United, el equipo que dirigió hasta hace unos años el Tata Martino, que había jugado con césped sintético, con césped artificial. Para la competición de la Copa América, como el gol dijo, no, nosotros jugamos con césped real, se acomodó, bueno, nunca terminó de quedar bien el piso, por eso los jugadores argentinos hablaron del piso del estadio, no como excusa, pero sí que les afectó en la manera y en la intencionalidad a la hora de jugar. Jordán, te interrumpo ahí, ¿los jugadores no tuvieron acceso a ese piso, por ejemplo, no entrenaron ahí el día anterior? Hubo un conocimiento al campo, pudimos ver, de hecho, hasta se vieron imágenes, Javier, del cuerpo técnico conversando con la gente encargada del césped de Conmebol, que comúnmente se la logra ver en los partidos definitorios tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana. Los jugadores sabían, pero bueno, de hecho, no es que abrió el paraguas, Scaloni, pero en la conferencia que se hace 24 horas previas al partido, él dijo, dicen que va a estar mucho mejor. Argentina ya sabía, y me parece que lo que hace Argentina, que tiene que ser la selección que marque agenda dentro de lo que es el torneo, que es la campeona vigente y es la campeona del mundo, es el equipo que mejor ha representado Conmebol en los últimos años, un poco le marcó la cancha, ¿no? Como diciendo, semejante torneo no podemos presentar este tipo de campo de juego. La verdad es que sí. Y la otra cosa que te quería preguntar, Scaloni hizo algunos cambios, como hace él siempre, pensando un poco en lo propio, pero también en el rival. ¿Rindieron a ojos vistas ya con el resultado opuesto esos cambios, por ejemplo, que se decía, bueno, que entró Acuña porque tiene otro juego que Tagliafico, o la inclusión de paredes en el medio, que prácticamente en el Mundial había tenido poca participación, y se sacó, digamos, a jugadores que estaban con más rodaje en la selección, o McAllister por izquierda, que no es el puesto que él viene jugando ya hace mucho tiempo. ¿Cómo viste esas adaptaciones que intentó Scaloni al rival? Es muy buena la pregunta, Javier. Yo te voy a dar una visión mía, subjetiva, porque... Y para eso estás. Sí, sí. Habrá que preguntárselo al propio Scaloni, qué le pareció a él, si rindieron o no rindieron. Tal cual. Scaloni no se casa con nadie, ni con un equipo definido, lo va mutando dependiendo de los rivales. Y ahí hay pequeños detalles que está bien analizar los por qué, ¿no? Yo creo que en el caso de los laterales, me parece que pueden seguir creciendo, le pueden seguir aportando un poco más. En el caso de Acuña, tuvo mucha participación en tres cuartos de cancha hacia adelante, como se dice ahora, laterales que juegan altos, subidos, y tuvo participación ofensiva. De hecho, muchas veces, Argentina recostaba el juego sobre él, que jugaba mano a mano, trató de asociarse. Tuvo buenas, tuvo malas. No creo que haya sido malo el partido del huevo a Acuña. Me parece que destacó un poco más que el propio Nahuel Molina, que no lo veo con confianza. Lo que pasa es que tampoco lo veo bien a Montiel cuando entra. Me parece que ahí, en el tema de los laterales, en el lateral derecho estamos un poco más rengos, más flacos, que lo que pueden dar los dos laterales izquierdos. Lo poco que hizo Tagliafico cuando entró, también se mostró activo en ataque. En el caso de Paredes, me parece que hizo una muy buena gira previa, que logró demostrar que lo que vivió este año en la Roma le permitió recuperar consideración del cuerpo técnico. Ayer, por momentos, yo lo vi que jugaba demasiado solo, con McAllister lejos, con Depol lejos, sobre todo en el primer tiempo, y tenía mucha cancha. A mí me gustó más el segundo tiempo de Paredes, cuando se metió entre los centrales y manejó la pelota desde atrás. Respecto a los que entraron, bueno, se habló mucho también lo de Julián Álvarez, fue muy intenso, recuperó pelota, quizá no estuvo tan en rol de goleador en el primer tiempo, pero la primera que tuvo en el complemento, cortó esa sequía casi de 14 partidos, que arrastraba desde lo que fue aquel encuentro con Croacia en las semifinales del Mundial. Así que importante también que un delantero como Julián Álvarez se haya sacado esa cuestión de encima, y lo propio Lautaro, ¿no? Que cuando entró, porque venía de no marcar en el Mundial, la verdad es que se le había abierto el arco hace poco con la selección de los amistosos, pero me parece que está bueno que ya, en el primer partido, los dos jugadores que vos necesitas que estén con confianza, hayan encontrado el gol. Eso entre los puntos buenos, entre los puntos que para mí son destacables. Después creo que Argentina dio alguna ventaja, sobre todo perdiendo algunas pelotas innecesarias en salida, que quizá con un rival de otra envergadura, de mayor jerarquía, lo podés terminar pagando, necesitaste que Vivo Martínez diga Castoy para mantener su base invicta número 29, creo que en 40 partidos. Así que dentro de ese análisis, me parece que es bueno, me parece que Canadá demostró que va a dar pelea en el grupo, pero ojo, porque vienen dos equipos que quizá no están tan altos en consideración, como la de Chile de Gareca o el Perú de Fossati, pero son equipos que nos conocen mucho y nos van a jugar el partido y nos lo van a disputar de otra manera. Justamente, son dos que van a disputar hoy su partido, Perú con Chile, y Chile es nuestro próximo rival. ¿Cómo ves la próxima parada de la Argentina el próximo martes? Mirá, si nos basamos en lo que mostró Chile desde la llegada del Tigre de Gareca, lo veo un equipo en recuperación, que encontró motivación con algunos bastiones de la vieja guardia, como Alexis Sánchez y como Bravo, esta isla también en el equipo, el jugador que estuvo en Independiente este año, y también con algún recambio que ya se viene dando, ausencias como la de Vidal y Medel son importantes para Chile, pero yo lo vi bien a Chile, le ganó bien a Paraguay hace muy poquito, por 3 a 0 en Santiago, y cuando salió a jugar algún amistoso FIFA con Gareca, le jugó de igual a igual a Francia, supo ganar 3 a 0 también a otro rival europeo, me parece que es un equipo, no digo a temer, pero a no subestimarlo, ya creo que no es el Chile que arrancó la eliminatoria, creo que reencontró motivación, que sabe que va a tener que remar muy de atrás en la eliminatoria, pero al ingresar un cupo más para Sudamérica, Chile está vivo, y me parece que la gran prueba para el equipo del Tigre de Gareca es este torneo, esta Copa América. La verdad que a Perú no lo veo bien, no lo veo como un equipo candidato, le viene costando mucho la eliminatoria también, Argentina ya lo enfrentó, ya le ganó justamente en Lima, en el Estadio Nacional de Lima, pero ojo, porque Perú en el último tiempo ha andado muy bien en Copa América, si uno recuerda aquel tercer puesto aquí en la Copa América del 2011, y después jugó hasta una final con Gareca, allá en 2019, aquí en Argentina salió tercero, la primera de Scaloni, entonces es un equipo que a veces se acomoda en la Copa América, y que después quizá termina pasando en segundo, tercer lugar del grupo, y termina desacomodando a alguno que le toca en cuartos de final. Y la última, Jordán, agradeciendo tu gentileza de dedicarnos un ratito, por el otro lado está un Brasil con mucha figura, pero sin un equipo armado, y con, digamos, también con dudas en el cuerpo técnico, después de mucho tiempo de esperarlo, a Carlos Ancelotti, Uruguay de la mano de Bielsa, el tema de Colombia con el invicto de Lorenzo, ¿cómo ves ese lado de la llave? Sí, Brasil, yo si tengo que dar una palabra con Brasil, dejando atrás la historia, la jerarquía, es potencial, Brasil es un equipo con muchísimo potencial, vos lo describías, Javier, con figuras, con lo que han hecho a nivel club, bueno, tanto Vinicius, como muchos jóvenes que tienen mucho futuro, el tema es que viene fallando como equipo, y no tiene tiempo de trabajo, ha tenido que cambiar de entrenador, viene a recibir golpes importantes, como lo que fue quedarse afuera del Mundial, de la forma y la manera que quedó afuera contra Croacia, pero también de recibir golpes importantes por eliminatoria, ¿no? Haber perdido en condición de local contra Argentina, a eso sumarle la derrota con Uruguay, es un equipo que necesita hacer las cosas bien, bueno, vamos a ver cómo estos jóvenes talentos con tanto potencial, manejan esta presión, porque nosotros sabemos lo que es la presión, porque ponerse la camiseta argentina no es para cualquiera, bueno, en Brasil tampoco, no, claro, normal los están esperando, entonces... ¿Y Uruguay es el cuco de este torneo? ¿El cuco para Argentina? Seguro, seguro porque tiene muy buenos jugadores, que vienen jugando hace mucho tiempo juntos, que empezaron juntos un recambio, y a eso hay que sumarle lo que le ha dado Bielsa, y es un equipo, si también hacemos un poco el análisis de los equipos que hemos conocido de Bielsa, tanto su paso por Argentina como por Chile, que para mí todavía está subiendo a la flecha, es un equipo que está increyendo, porque después a veces le suele pasar en los procesos largos a Bielsa, que en algún momento el equipo se gasta y baja, pero yo creo que es el primer gran desafío que tiene Uruguay, y va a ser uno de los grandes candidatos para esta Copa América, con Luis Suárez ahí también siendo parte del equipo, vamos a ver qué rol tiene, ya no tan protagónico, lo de Colombia lo remarco, porque me parece que también se ha reinventado, y viene ya trabajando en este proceso con Néstor Gabriel Lorenzo, el técnico argentino que trabajó mucho tiempo con Pekerman, lo conoce además esa estructura colombiana, porque estuvo con Pekerman ahí, y yo no descarto, yo nunca le saco el ojo a Estados Unidos, creo que alguna vez va a tener que dar ese salto, porque tiene buenos jugadores. Puede ser, puede ser. Bueno Jordán, te agradecemos muchísimo la participación, un abrazo y nos reencontraremos. Bueno, el agradecido soy yo, un placer, gracias por la invitación, y bueno, a seguir con este fin de semana largo, y a disfrutarlo de la mejor manera que se pueda. Gracias. Ahí escuchamos a Jordán Galiquio, periodista de Teis Sport, contándonos su visión sobre la Copa América.